Existe en nuestra campiña en todas sus latitudes, personajes que por algo van pasando a la leyenda. Este a quien aquí cantamos, el cangúmante lo llama, y habita por nuestros campos, solo, sin rancho ni prenda. Fumando el cigarro de hoja, rumiando penas se le ve andar, montado siempre en su sangro, al trancolar, no sale a vagar. Nadie es un hombre, conoce todos, lo llama amante el cangúm, se ignora de dónde vino y por qué causa fuego así. Cangúm, cangúm, va a erender así, fue algún amor que la alejó de tu vivir, el sonreí. En los bailes no conversas, solo la música va a escuchar, en las carreras si juegas sin comentario sabe apostar. En el tiempo de la guerra, en las instancias va a trabajar, y en el manejo del lazo difícil alguien lo ha de igualar. Cangúm, cangúm, va a erender así, fue algún amor que la alejó de tu vivir, el sonreí. Cangúm, cangúm, cangúm.